Uno de los más reconocidos y respetados periodistas, escritores e historiadores de México es don Armando Fuentes Aguirre, conocido en la prensa nacional como catón. Esta mañana publicó en su columna la siguiente reflexión que esperamos que abra las conciencias de los mexicanos. Un voto por Morena es un voto contra México. A partir de hoy y hasta el 6 de junio próximo, día de las elecciones, todos los días pondré esta frase en mi columna. Estoy convencido de que votar en la próxima elección por el partido de López Obrador es causar un daño grande a nuestro país, por el peligro que representa dar más poder al presidente, que tan mal uso está haciendo de él. No es la primera vez que empleo aquella frase. En 1997 escribí cotidianamente, en un mismo espacio, un voto por el PRI es un voto contra México. Ahora, sin embargo, la situación es más grave. En la ocasión anterior, había que luchar para que el partido que dominaba la vida política del país tuviera un freno en el Congreso. Se logró este fin y la derrota PRIista de aquel año abrió los cauces para la democratización en México. Hoy por hoy, la circunstancia política tiene peligrosidad mayor. Aquella vez se trataba de evitar la hegemonía de un partido. Ahora se trata de impedir la tiranía de un hombre. La próxima elección es la última oportunidad que tenemos los ciudadanos de poner freno a los abusos del poder de López Obrador y de su desbordada embestida contra las instituciones, a su desprecio por la ley. ¡Al diablo con sus instituciones! Si su partido se fortalece, si el presidente consigue la mayoría que a toda costa busca tener en el Congreso, nada podrá poner ya límites a su caprichosa y nociva voluntad y le quedará libre el camino para la instauración de un poder absoluto sin atadura alguna ya. Llevemos a las urnas nuestra protesta por los daños que AMLO está causando a México y a los mexicanos. Votemos por el partido de nuestra preferencia, pero no por el del presidente, ese presidente mesiánico, absolutista, que tan mal y con tan desastrosos resultados está ejerciendo el cargo para el que fue electo. Lo digo hoy y volveré a decirlo mañana y lo repetiré todos los días hasta que llegue la crucial elección del 6 de junio. Un voto por Morena es un voto contra México. Si amas a México, compártelo y haz un esfuerzo de hacerlo también a algún amigo de otro estado. Recuerda que los diputados federales